En el cuaderno escribimos semana 3. En matemática estamos en semana 3 porque la semana 1 he empezado haciendo clases. Ya. Ya. Eso no me gusta, hijita. Entiendo. No, no me gusta que te pongas a hablar. No, Mel. Por favor. La fecha. Ahorita, levanta la manito, te he dicho, para darte la palabra. Un ratito, espérate. Cuidado ahí. El propósito. La tercera obra, vamos a recortar. Ya. A ver. Construir. El propósito es. Construir números. Correctamente. Construir. Construir números. Correctamente. 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 Listo. A ver. Ahora, supongo que sí. Estamos en el tema 5. Ahora, supongo que sí. en el tema 5 ya ahí tenemos el título ya hay varios temas pero todos los vamos a resumir en sistema de numeración ese va a ser el título construir ahí está lo corrigo ahorita lo corrigo, es construir construir a ver, a ver, ahorita lo corrigo construir, ahí está ahora el título va a ser sistema sistema de numeración ese es el título ya sistema de numeración numeración ya listo vamos a trabajar listo ahora vamos a jugar con un numerito que vamos a inventar ya, a ver Ivánita invéntame un número de tres cifras invéntame un número de tres cifras Nicol ya tiene ya a ver, ayúdame Nicolcita invéntame tres cifras muy bien tesorito trescientos trescientos cincuenta y seis muy bien Nicolcita perfecto ya a ver Solís invéntame un número de tres cifras ya Noelia vamos Noelia ya cuatrocientos 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 cuarenta y seis ya muy bien ya a ver Solís invéntame un número de tres cifras cincocientos sesenta y seis listo ya ahí no ahí no ahí no ahí no ya 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 ahora vamos a hacer un jueguito eh a ver vamos a hablar dos cositas de BA y de BR ya el BA a ver acá arriba vamos a escribir el BA significa valor absoluto valor absoluto ese es el BA estamos bien hijitos lindos perfecto el BR que significa valor relativo muy bien papito valor relativo y justo creo en la pizarra también está no acabo de explicar ya en el valor absoluto para poner respuesta que se coloque hijitos lindos ahí lo tienen es la misma cifra ya entonces en valor absoluto es la misma cifra muy bien ahí está papito sí sí preciosura sí princesita valor relativo ahí está uniendo los ceros uniendo los ceros ya muy bien hijitos lindos ve sí copiamos princesorito así cuando trabajan bien ya no tengo yo por qué estar este levantando la voz ya hasta ahí alguna pregunta hijitos todo bien muy bien ya a ver vamos a jugar con una de las cifras del número que han inventado por ejemplo voy a jugar con esta cifra esta ya entonces voy a hallar el valor absoluto de ese 4 y el valor relativo de ese 4 está bien correcto hijitos lindos ya si el valor absoluto es la misma cifra cuál será la respuesta es el valor absoluto de 4 4 porque es la misma cifra ya mérito mérito porque levantar la maní está bien listo ahorita les pongo ya muy bien Montes igualito iba a contestar este Addison y José también quería contestar ahorita les pongo su mérito ok bien ahora 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 un ratito papito bajen la manito bajen la manito yo voy a preguntar bajen la manito ya a ver Lian Ceballos este 4 cuántos ceros tiene Lian Ceballos Lian Ceballos 5 ceros ha ganado su mérito ya ya entonces Raquel no quita ya Raquel cuál será la respuesta de valor relativo de 4 si tú tesoritos cuánto mami tibio Solís 4 5 ceros muy bien Solís se ha ganado su esa es la respuesta ve 4 cuenta bien los ceros cuento cuenta bien los ceros listo ya 5 bien se va también dime 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 ya no me hagas estas bromas de se me demorara por ahí que baño que agua todo por favor y vuelve rápido eso ya es plan de hacer demorar al Tiche no no ya no ya no perdóneme ya no un ratito espérame te voy a dar la palabra un ratito un ratito Renatita te voy a dar la palabra pero espera un ratito eso nomás es en el cuaderno ahorita vamos a ir al boletín ahorita vamos a ir al boletín por favor ya hijitos lindos miren aquí me dice valor absoluto recuerda que el valor absoluto es el mismo número entonces ahí la respuesta va a ser 3 muy bien hijito lindo ahora valor relativo es acompañarnos los ceros ya me fijo el número 6 está aquí y ya voy a dar la oportunidad a todos un ratito ahí nomás ya contestó Mateo te toca Mateo al 6 cuántos ceros le debo acompañar ya Mateo también se ganó su mérito ok voy a preguntar a todos no ahí nomás a todos voy a preguntar todos van a tener oportunidad todos todos ya ahora me habla el valor relativo de 4 sigue la fila quien está adelante Ceballito ya tiene su mérito Arlet Arlet le falta su mérito ya Arlet mami dame la respuesta del valor relativo de 4 te voy ayudando una pista 4 que me falta Arlet 7 fíjate bien miren mirenita 4 está aquí fíjate acá el número tesorito 4 0 dijo ya 4 0 muy bien también se ganó su mérito ahora ahora el valor relativo de 7 quien sigue la fila tengo tocado fácil Valentín cuánto es 7 ya correcto ya ahora para llegar a la respuesta vas a sumar ok 1 0 1 empieza a hacer que tiene más 0 mira a ver 4 cuántos 0 tiene 5 5 0 no 4 casi me equivoco ya 4 0 debajo coloco el 6 que tiene 3 0 ok debajo coloco el 3 debajo coloco el 7 7 está acá yo 0 8 pero está pidiendo el valor absoluto absoluto que es valor absoluto es la misma cifra no papito no estoy en orden estoy yendo para poner su mérito en orden estoy yendo mamita ya a ver quien me sigue Camila te toca quita tu oportunidad Camilita ya cuánto sigue acá no estoy yendo en orden ya cuánto sale acá esta suma 10 escúchame si es 10 llevo 1 que más sigue Camilita ya que más Camilita ya ya y 4 esa es la respuesta entonces la respuesta es 46.010 Camilita también se ganó su mérito ya va a seguir Fabricio así a todos voy a preguntar ok ya oh bien bonito ya ahorita vamos a encontrar ok muy bien vamos a explicar este siguiente ejercicio mira a ver antes voy a hacer una previa en la pizarra una previa que es previa profesor es antes de dar la ya a ver estamos hablando de 5 anda nomás papito voy de rato déjame trabajar papito lindo por favor pecho ya hey amigo siéntate bien si ya lo voy a ver le voy a poner su de medio ya si fueran 5 cifras iguales empezamos el mayor es 9 si o no 1 2 cifras 3 4 5 entonces esta sería la respuesta porque es el mayor de 5 cifras ve ese es el mayor de 5 cifras muy bien princesita muy bien excelente ya ahora si copia no no voy a jugar hijita ya a ver atiendan por favor hijitos lindos ya mire dice cuál es el mayor número de 3 cifras o sea aquí debo debe haber cuántas cifras 3 3 cifras ya listo tal que su primera cifra sea 4 entonces aquí le pongo al primerito 4 las otras dos las que le van a acompañar aquí sean cifras iguales pero como estamos hablando del número mayor tiene que ser 9 ya entonces la respuesta es el número 499 ve esa es la respuesta esa es la respuesta ve fácil o difícil hay nomás papito hay nomás sí papito a ver el número no no solo un número romano este papito a ver el número que vamos a controlar es el 3794 este no voy a buscar los números que son menores menores ok que papito eso es lo que he hecho en la pizarra ya a ver este no entra a jugar no entra a jugar porque este se pasa de 3000 entonces los que entran a jugar son estos está bien ya entonces el primero que pero de razón mi amigo Samuelito estaba mirándome chueco el número que entra el mayor de todos quien era 3799 todavía no he salido hijito por favor siéntate no me hagas desorden todavía no todavía no todavía no entonces el que sigue acá es 3764 este quien me dice el que sigue debajo ah no no acá me confundí no que pasó con el tiche se está confundiendo 3794 no ahora sí muy bien 3764 muy bien quien sigue 3349 ahora pero la pregunta es cuántos o sea cuántos hay aquí tres la respuesta es tres números entonces la respuesta está es tres números ya fácil o difícil ya en orden a